El Mundo de Miami El Mundo de Miami El Mundo de Miami Mira, ahora les voy a decir a ella que esto es obligado Ahora les voy a decir que esto es obligado Dime Ah, ok Si, si, si Hola música, mire Si, ya, para explicarles Para explicarte como que se va a ir Pero recientemente ha sido en Cuba Ese tema se baila así Dollyds En Gmail Esto se baila hasta El piso дев TO PINTOS, TO PINTOS TO NONDONO Olígado, olígado, olígado Olígado, olígado, olígado Ay! Olígado te puse a bailar Ay! Olígado te puse a aguazar Porque tú tiene tremenda carita Porque tú tiene tremenda hojita Esto me gusta mamita, mamita Olígado Esto se baila hasta el piso Olígado, olígado Esto se pacta de rico, olía, 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 olía. Nunca lo oligo, pero en la discoteca, ella da muchos giros y da tremenda perreta. Yo no lo oligo, va que bailes, no, y ella sola la formó. Mira, no te voy a decir más nada, tú sabes quién yo soy, Johnny Bar. Esto se baila hasta pincho, olía, olía, esto se pacta de rico, olía, 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 olía. Oye, oye, en Miami no te veo, en Cuba no te veo, en el Cuba tal no te veo, así de celebre que te fogueteo. Esto se baila hasta el piso, olía, olía, esto se bate de rico, olía, 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 olía. Olía, 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 olía. Tu sabes. Es Johnny Baez. Yo no. Esco, es cola. Ula. Black market, record Latin, you know, olía.